¿Qué son operaciones? En realidad la gente, hermanos, no cree ni en los dones, menos va a creer en las operaciones, pero son reales. Si ustedes miran en la Biblia, hermanos, en el libro de Hechos 8.39, van a encontrar que Felipe, el apóstol, estaba bautizando a un etíope en el río. El etíope era tesorero de la reina Candace. Y mientras que Felipe bautizaba al etíope en el río, dice la Biblia, hermanos, terminó de bautizarlo y el Espíritu de Dios se llevó a Felipe desde Jerusalén hasta la ciudad de Azoto, trescientos y pico de kilómetros por el aire, así. Y hoy, ahorita estaba aquí y ahora estaba allá. Esa es una operación. Claro, no se ven muy frecuentes, porque la gente si no cree ni en los dones. Hermano, mire, el problema de los dones hoy día, más que todo, ¿sabes por qué se genera? Porque no se habla de ellos. Sí, no se habla de ellos. Miren, los discípulos evangelizaban una ciudad. Por ejemplo, Felipe llevó el Evangelio a Samaria. Cuando llevó el Evangelio a Samaria, dice, cuando llevó el Evangelio a Samaria, Samaria recibe la palabra de Dios. Y lo primero que dicen los apóstoles, vamos, hay que imponer las manos para que sean sellados. Cada vez que alguna ciudad recibía el Evangelio de Dios, mandaban a los apóstoles que tenían ese ministerio y ponían la mano. Y al poner la mano, automáticamente salían hablando en lenguas. Hermano, son cientos de miles de iglesias en 25 años que voy visitando, en las que he puesto la mano también los pastores que me acompañan y trabajan conmigo. Y miles y miles y miles de creyentes hoy día hablan lenguas por una imposición de manos. Quiere decir que lo único que teníamos que hacer era lo que dice la Biblia, ir, orar por ellos y recibieron. Dios quiere que todos los que han recibido a Jesús también tengan el poder de Dios, no vivir sin Él. Porque si vives sin Él, estás falto de algo grande, importante también para tu vida espiritual. ¿Amén, hermanos? A su nombre. Alábalo porque el viva. Ahora, vamos a dividir estos dones en tres formas. Dones vocales, dones de revelación y dones de poder. Así lo vamos a dividir. Es una subdivisión, para poder entender mejor. Dones vocales, dones de revelación y dones de poder. Dijimos que para decir, tengo el bautismo, donde comienzan a operar los dones, tenemos que tener la señal de Labrán en ellos. Esa es solamente como una puerta. Ahora, la pregunta es esta. Yo les hago una pregunta. Una persona que ha venido por primera vez a este lugar, no ha recibido a Jesús todavía. ¿Le puede tocar al Espíritu Santo? Sí, aquí lo ha ocurrido cientos de veces. Hay muchas doctrinas que dicen que eso no puede pasar. Yo no puedo controlar al Espíritu Santo que Él haga lo que a mí me parece o yo quiero que pase. Han venido, han creído, los ha tocado, han salido hablando lengua y luego estaban pasando en la cola para entregarse. Cientos de miles de creyentes los he visto ser tocados por Dios en el culto, hablar en lengua y luego venir a recibir a Jesús, al revés. Así que usted no puede dirigir al Espíritu Santo, ni ponerle tarima, ni meterle en una caja de fósforo, ni controlarlo. O hermanas que han venido llorando. Pastor, dicen que tengo al diablo. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué hablo lenguas y no me he casado? ¿Y por qué le dio el don de lenguas? ¿Y por qué le bautizó? Porque Dios quería que se case y después se casó. Usted no va a entender eso jamás, pero el Señor sabe lo que hace. Usted no trate de hacer una doctrina de los que no conocen a su nombre. Palámalo, porque es lindo. En los dones vocales tenemos lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Amén. ¿Cómo funciona el don de lenguas? Cuando el Espíritu Santo toma una persona y la ministra y la hace sentir su poder, en un momento dado comienza a hablar en una lengua que usted no conoce. Algunos en lenguas humanas, otros en lenguas angélicas y otros en lenguas y dialectos antiguos. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Amén. Ese es el don de lenguas y ese es un don en el cual Satanás no entiende lo que usted habla. Usted puede estar orando, pensando lo que quiera decir y su boca las dice en lenguas. El Señor sí entiende, pero el Dios no, a su nombre. Así que es un arma para poder orar sin que el diablo se entera. Y tiene varios atributos. Habla misterio, dice 1 Corintios 14.2. Dice, se edifica a sí mismo. También dice la oración en lenguas, Efecho 6.18. Es útil para una oración eficaz contra las tinieblas y otras cosas como estas. Pero en realidad, la verdadera edificación de este don funciona cuando hay un intérprete. ¿Amén? ¿Y qué dice Pablo? El que hable lenguas, pide a Dios que la interprete. Ustedes pueden ver los videos de México. Comenzaron a hablar en lenguas unas 20 personas y luego le dije, Señor, que interprete, que interprete, que interprete. Y comenzaron y aparecieron como nueve intérpretes. Dice el Señor, no hay, no hay. Y ahí, lindo. A ver. ¿Por qué? Porque yo no tenía que pedirlo. Hermanos, los dones no son tan complicados como la gente piensa. Es solamente saberlos usar. Ponerlos en práctica. Por eso esos videos que tengo de los dones espirituales los he vendido por miles. Miles en cada país. Increíble, hermanos. La gente no se da cuenta de la necesidad de que la iglesia despierte en el medio de los dones. ¿Por qué? Porque sin ellos, hermanos, está desarmado. Son armas espirituales poderosas. ¿Amén? ¿Cuánto creen que son poderosas? Amén. Mire, usted puede, usted puede ordenar y el poder de Dios actúa. Aleluya, vamos a buscar a alguien más. A ver, a alguien sensible de otra iglesia. A ver. A ver, esto es hija. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Talio. ¿Ya le venga? ¿Ya le venga? ¿Ya le venga? Para de acá. Para de acá. Israel. A ver, elige una parte del cuerpo de Yanel, la que sea. Cualquiera. A ver, la que sea. No sé, brazo, pierna, cígado, pulmón, riñones. ¿Cuál? La pierna. ¿Cuál? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Qué atributo te concede el poder de Dios? Señor, atraviesa su pierna derecha, su pierna derecha, su pierna derecha. Atraviesala ahora, en el nombre de Jesús. Te enfrentas con legiones, te enfrentas con demonios y no tienes nada. ¿Qué tienes? La Biblia dice, ¿con eso qué vas a hacer? Los demonios están ahí. Payaso. Todas esas cosas las pueden ejercer ustedes. ¿Qué creen que solo pasa aquí? ¿Quieren que llame a otro? A ver. A ver, alguien que sea sensible. A ver, Marilín, ven. A ver, de este lado. A ver tú. Ven. ¿Sí? A ver. Mira para allá. Atraviesa su hígado, su hígado, su hígado, su hígado, su hígado. Atraviesa su pierna derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la dos. No, se atraviesa. Oye, hermanos, si no tienen el poder de Dios, no tienen nada. Están muertos, vivos, en vida. Despierte. ¿Qué creen que Dios hace excepción de personas? ¿Creen que ustedes no pueden ejercer la misma autoridad? ¿Creen que no pueden usar esa unción? Venga. Ponga su mano así. La unción no la genera mi mano, la genera la fe de ella. Voy a poner un dedo, mire. Ahora deja pasar el poder. ¿Qué pasa? Ya. El poder no lo genera mi mano. Tiene que salir de su mundo religioso porque se va a ir al infierno con zapato y todo. Si le enseñaron, le enseñaron mal a su nombre. Usar la autoridad de Dios es parte de los atributos. Él dijo, esta señal es qué? A quien, a los que no creen, ¿no? Entonces, ¿por qué no crees si está en tu Biblia? ¿Por qué no crees si lo lees todos los días? ¿Por qué no crees si se supone que eso debe pasar en tu vida, en tu iglesia, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en todas partes? A su nombre. ¿Sabe por qué no pasa? Porque lo ha dejado malado. Y no hay por qué hacer eso porque Dios nos ha dado tremendas armas. A su nombre. Alábalo porque le digo. Luego tenemos el don de profecía. ¿Cómo podemos saber si son profetas verdaderos? Sí, porque si hay ahora, todo el mundo es profeta. Te profetizo que te van a regalar un edificio. Eso es así. Eso es soltar cualquier cosa. Eso no es una profecía. Eso es una pachotada. Te sueltan cualquier cosa a lo que le viene a la mente. Yo estaba comiendo pescado en un restaurante. Había tenido una entrevista en el canal de televisión de San Fernando de Apure, Venezuela. Me siento a comer y me dicen los dueños del canal, ahí viene el profeta no sé qué. Yo digo, ah, gloria a Dios. Viene un muchacho joven. Me mira y me dice, cuando llegues a Perú, te van a, unas ancianas te van a donar para que construyas el segundo piso. Estábamos en grau, claro, no se podía construir porque tenía techo de concreto. Estaba todo armado y eso era alquilado. Entonces, yo no quise avergonzarlo al profeta, ni tampoco quise hacerlo sentir más delante de los ministros. Me callé, me hice tonto y me fui. Pero yo sé que el mundo está lleno de todo eso. Cuando es una profecía, usted no tiene que contarle ni el problema. El profeta te lo cuenta a ti. Él mismo te dice, esto es, esto aquí, esto acá. Está pasando esto, está pasando lo otro. Hoy usted no tiene que abrir su boca, él ya lo sabe porque el Espíritu Santo sí lo sabe. ¿A su nombre? Y comienzas a hablar en lenguas y luego comienzas a hablar en español místico y comienzas a dar revelaciones y luego las revelaciones se cumplen. ¿Cuánto crees que lo que Dios habla se cumple? ¿Y por qué no se cumple? A ver, digamos. No, vamos a ir, vamos a decir que sí es un profeta y por qué no se cumple. A ver. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumplió la profecía de Jonás? Porque esa no es mi Diego. ¿Qué pasa si Dios te da una palabra de juicio y tú te arrepientes? Él puede cambiar de opinión y perdonarte. ¿Cierto? Si Dios iba a castigarte, iba a corregirte, iba a hacer algo terrible y usted se humilla como se humilló el rey de Nínive y toda la nación se humilló, se puso en silicio, en ayuno. ¿Dios qué hizo? Cambió de opinión y los perdonó a su nombre. 150 años después, profetizó Naúm, no se arrepintieron y desapareció Nínive a su nombre. A la hora de la profecía de Nínive. ¿Y qué pasa cuando la profecía es para tu bien? Cuando Dios te dice, sierva, te voy a llevar a Argentina para que prediques mi palabra y no se cumple. ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué me debíe? Cuando usted falla, ¿se cumple? Cuando usted peca, ¿se cumple? Cuando usted es infiel a Dios, ¿se cumple? Entonces, ¿de qué te quejas? No, no era de Dios, sí era de Dios. Usted es el chueco. A su nombre. Alábalo porque el niño. Queremos que Dios cumpla una promesa. Nosotros, con mi esposa, hemos alcanzado promesas para esta iglesia muy grandes. Y hasta aquí, no lo hemos fallado. ¿Qué cree que no va a cumplir? Sus ojos lo verán. A su nombre. Es que Dios es así. Dios es así. Usted puede ser atacado de todas las formas y maneras, pero usted se mantiene en la brecha. Firme, seguro, confiado. ¿Creen que Dios le va a fallar? Dios no falla, hermano. Dios es bien. A su nombre. Alábalo porque el niño. La Biblia dice en 1 Corintios 14.4, la profecía edifica a la iglesia. Significa que cuando no tenemos profetas, muchas veces la iglesia pierde la brújula. Proverbios 29.18 dice, mi pueblo se desenfrena sin profecía. ¿Sabe por qué a veces no le gusta a aquellas profetas de las iglesias? Porque salen todos los trapos sucios. Y esos no les gustan. Bueno, hermano, si vives bien, no tienes de qué preocuparte así. Entonces, mientras más profetas, mejor todavía para que sí que sepa de que todo eso escondido, chueco, podrido, sale a la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de salir en el descubierto. ¿Amén, hermanos? Aleluya. En su nombre. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve? Como dije antes, 1 Corintios 14.1 es un don importante y está sujeto al que lo ejerce. Quiere decir que si en una iglesia hay varios profetas, usted puede retener la profecía. Mientras que el primero profetiza, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Eso sí es cierto. Nada tiene que ver el orden del camino cuando el poder de Dios se manifiesta de manera. Entonces, dice Dios es orden. Y cuando salieron del aposento alto, estaban en desorden, porque estaban ébrios. ¿Salieron así o cómo salieron? ¿Qué decía la gente que estaba? Salerno. Salerno. ¿Por qué? ¿Cómo que viene un élmico? Ahí está, ¿usted no se está viendo como tocado por el poder de Dios? Y entonces, ¿qué es lo que le asusta? Que la Biblia sea real, que la palabra diga la verdad, que la Escritura pueda respaldar lo que enseña y lo que predicas a su nombre. Alábalo con el Biblia. El nombre antiguo de los profetas, primero de Samuel 9, 9, era vidente. Era la forma. ¿Y cómo es la forma operativa de una profecía? ¿Cómo opera la profecía? ¿Cuál es su forma operativa? ¿Sí? ¿Tiene su sistema operativo? Le voy a ver el texto para que lo vea. Primera de Corintios 14, 3. Primero, edifica. Luego, exhorta. Y por último, consuela. No tiene otra forma de operar. No es que dice el Señor que te va a destruir. Eso no es de Dios. Dice el Señor que te case con el viejito del costado. Oye hermano, bastante desastre de eso se han hecho en varias iglesias. Han arruinado la vida de jóvenes que... Dice el Señor que él es tu idóneo, un abuelito. Y el abuelito feliz. Me saqué la lotería. Me saqué la lotería. Dice el viejito. Y han arruinado familias, hogares. Así. Edifica. Exhorta. Y... Consuela. Así funciona. ¿Cómo dice? Ciervo, yo te amo. Eres mi escogido. Y luego te dice, pero esto tengo contra ti. Algo que no le gusta de ti. Y luego te dice, pero no importa, yo estoy tratando contigo. sigue adelante, consuela. Así funciona. ¿Amén, hermanos? A su nombre. Teleparlas a su nombre. Hecho 20.23 revela hechos urgentes. Segunda de Corintios 14.25 lo oculto de la iglesia es manifiesto. Y por último, dice el tesalonicense 5.20 la profecía no debe desecharse. ¿Amén? Amén. Amén. Alaba a la mujer, mis hermanos. Dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Ciencia. ¿Ven? No saben nada. ¿Cuáles son? Ciencia. Sabiduría. ¿No escuché? ¿Qué dijiste? ¿Cuáles son? Ciencia. Uno. Sabiduría. Dos. Discernimiento. Tres. ¿Cómo funciona el don de sabiduría? Que estudiamos nuestro 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 entendimiento se hace grande. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes tienen ese don primero? A ver. Los teólogos, ¿no? Los estudian bastante. No. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 2.6? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta la cual Dios ha predestinado antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría oculta. Sabiduría sobrenatural. ¿De dónde viene? Una inspiración del Espíritu de Dios. ¿Es acaso algo que usted escucha? ¿Es acaso que Dios te dice te sople el texto ¿cómo te llamas? Cati en primera de Corintios y así es? No. Es por inspiración. Se lo voy a dar. Acá está. Hechos 14 4 13 perdón Hechos 4 13 Pedro y Juan eran hombres sin escuela o si si tú le dices a Pedro y Juan cómo se remienda una red ellos son expertos si le dices qué tipo de pez han sacado seguro que se conocían todas las razas de peces si le dices cómo se cala una red y cómo se remienda y cualquier cosa que tenga que ver con barcas o pesca ellos eran expertos pero de predicar de enseñar de hablar la Biblia ¿qué sabían? Nada. Nada. Y entonces cómo se podían parar en público y hablar con tanto de nuevo que los mismos fariseos decían oye estos no son hombres del vulgo de dónde tienen toda esta sabiduría ¿amén? Quiere decir que Dios mismo les inspiraba a predicar de una manera increíble oye hermano yo me convertí en una cárcel yo no sabía nada de la Biblia seguí cursos básicos y pegué cuatro diplomas de la pared de mi celda me dieron una beca en la cárcel audiciones peruanas me dijeron que si sacaba más de 15 me seguían dando los cursos me los dieron pero igual con todo lo que aprendí yo dije no estoy preparado y yo le decía señor pero ¿por qué me eliges a mí si yo no sé predicar? y ella me dijo yo te voy a enseñar y creo que algo aprendí sí, algo a su nombre él es el que da la sabiduría él es el que prepara él es el que capacita él es el que te da todo eso no significa que no estudies eso no significa que no te prepares más bien te preparas y aprendes más todavía a su nombre ahora ahora tenemos que diferenciar los dos tipos de sabiduría ¿cuál es la sabiduría de los teólogos? esta no ¿por qué no puede ser esta? cuando dice hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez ¿a qué se refiere a canas? canas a viejitos viejitos ¿no? ahí está mi hermana es la más sabiduría de toda la iglesia que es la más canocita ¿es canas? o es sabiduría o es madurez espiritual ¿y cómo se consigue? rodillas humillación quebrado tiempo dedicación ¿cierto? ya entonces hay dos tipos de sabiduría Santiago 3.17 la de Dios pura pacífica amable benigna llena de misericordia sin incertidumbres ni hipocresías y la otra 3.15 de Santiago terrenal animal y diabólica ¿por qué dice animal? ¿por qué dice animal? ¿por qué no habla de subirla en primera de Corinto 15.45? y mire ahí antes de lo espiritual ¿es qué? lo animal ¿a qué se refiere? a la naturaleza instintiva que usted tiene los seres humanos tenemos naturaleza instintiva ¿sí? quiere decir que en nuestra sangre corren hormonas hormonas que van cambiando con el tiempo donde una niña ya no es niña y comienza a crecerle los pechos comienza a crecerle los pompis comienzan a salirle los vellos al hombre le crece la manzana de Adán le cambia la voz le salen pelos por todos lados y se da cuenta que ya no mira a las niñas como las miraba antes ahora ya me gustan ahora ya mira otras cosas esa naturaleza instintiva está en nosotros esa es la naturaleza animal que todo ser humano tiene está en tu ADN está en tu flujo sanguíneo en tus hormonas las de las mujeres son progesterona y las del hombre testosterona son distintas por eso cuando dicen naturales animales quiere decir que usan la sabiduría para acomodar la Biblia para vivir como quieren para dar rienda suelta a sus gustos eso es lo que tratan de hacer por eso dice hermano donde dice la Biblia que las luces son malas donde dice la Biblia que tenemos que tener la falda hasta el suelo donde dice y comienzan a cuestionar y a razonar todas las buenas costumbres de las escrituras y convierte la gracia de Dios en que libertinaje exacto esa sabiduría es terrenal animal y porque le llama diabólica porque está inclinada al mal a su nombre del hermano de San Francisco luego tenemos el don de ciencia lo estoy haciendo bien breve porque de verdad si lo hiciera como debe ser demoraría tres días pero les estoy dando así como una reseña para que le interesen también el don de ciencia ¿cuál es el don de ciencia? cuando escucha la voz de Dios en el oído en el corazón o en la mente si como es como un susurro ¿no? ¡Carte! ¡No vayas por ahí! ¡Tare loca! si eso le pasa a todos los que comienzan a ser ministrados por Dios así hasta que se acostumbran a oír su voz y obedecen lo que dice porque Dios sabe lo que viene y usted no ¿amén hermanos? un día terminé una campaña en Comas y bajaba por la por la rampa la rampa hacia abajo y mi esposa tiene ese don que es bien bonito y le dijo que nos iba a mi esposa ¡detente! y nos detuvimos papi ¡detente! si dice el señor que regresemos por donde hemos venido y nos dimos la vuelta y nos regresamos obedientes habíamos bajado casi como 200 metros y volvimos a regresar salimos por atrás tomamos un taxi y nos fuimos ¿sabe lo que digo? si hubiera bajado un poco más te hubieran cortado la cara con una navaja te hubieran robado la ofrenda que era lo que querían hacer y te hubieran dejado sangrando en la mitad de la calle y él no lo permitió ahora ¿qué pasa? si usted no obedece lo cortan sangra y termina botado en la calle ¿amén? a su nombre a la hora mucho bien ¿quiénes recibieron ese don? primero de Samuel 9.15 dice Saúl venía a ver a Samuel y a Jehová se lo había dicho a Samuel al oído Hechos 5.3 Pedro frente a Ananías y luego frente a Záfira le dijo ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? porque el Señor se lo dijo y por último Segunda de Reyes capítulo 6 versos 8 y 12 el rey Benadad se reunía en una cámara secreta ahí planeaban los ataques contra Israel y cada vez que iban a atacar a Israel no le encontraban iban a un lugar donde estaban acampando llegaban y no había nadie entonces el rey Benadad ya estaba enojado dijo ¿quién es el soplón? ¿quién de ustedes es de Israel? dijo así y entonces uno de sus soldados le dijo no señor el profeta Eliseo escucha lo que tú hablas aquí a distancia a su nombre ¿amén hermanos? si alaban porque es muy bien miren hermanos yo también fui incrédulo yo caminaba con un varón de Dios que Dios sostenía le había dado un montón de dones me acuerdo que ayunaba con él y estábamos sentados en un cuartito y de pronto me decía Gustavo si abre la puerta que ahí vienen las hermanas a una cuadra yo no miraba él no se había movido de ahí él estaba sentado ahí y me dice abre porque a una cuadra viene la hermana fulana y fulana entonces yo todo increíble fui abrí la ventana y ahí venía dije que habrá sido bajé abrí y eso se repitió muchas veces en diferentes formas y ocasiones y cuando empecé a mirar detenidamente me di cuenta que estaba viendo a una persona que Dios usaba de una manera extraordinaria y que sus dones cuando él ayudaba funcionaban así de forma perfecta simplemente abre la puerta y viene fulano así mi esposa papi ten cuidado con esto y siempre que me dice ten cuidado algo pasa nunca se equivoca a mi hermano ¿sabe por qué no se equivoca? porque es el Espíritu Santo que le dice cuidado ten cuidado a su nombre luego entre los dones de revelación tenemos el de discernimiento de espíritus ¿cómo funciona el don de discernimiento de espíritus? ten cuidado con ese ¿así? no es un don perceptivo yo sé que todos ustedes en alguna oportunidad han sentido rechazo por alguien que ustedes ni conocen y hasta le han pedido perdón a Dios perdón no me enseñó porque no me cae bien la hermana no pide perdón de gracia ¿sabe por qué no te cae bien la hermana? porque Dios ha puesto rechazo a esa persona ¿por qué? porque Dios la conoce de verdad y le dice a usted tenga cuidado con esa persona ¿amén? no es un don donde Dios te dice no te dice sientes aceptación rechazo por un abrazo por una mirada lo ves entrar por la muerte de la iglesia con las muelas afuera la corbante y usted dice mira aquí en el nombre de Dios y tú dices lo miras así y de que lo miran ya no te gusta ¿y por qué no te gusta si no lo conoces? bueno cuando sientas así comienza a pensar ¿por qué? porque Dios te está diciendo ten cuidado con esa persona a su nombre y alábanos porque Dios uno de los claros ejemplos que tenemos en las escrituras en Hechos 8.23 cuando el mago Simón se había pegado al grupo apostólico y andaba atrás de los apóstoles porque el poder de Simón era todo chueco falso pero este era verdadero y genuino entonces Simón también quería aprender cómo recibir el poder entonces en un momento ya se cansó de seguir a los apóstoles y le dijo a Pedro ¿por qué no me lo vendes? ¿cuánto quieres por el poder? y Pedro le dice veo que estás en prisión de tinieblas el don de Dios no se compra con dinero a su nombre alábanos a la mujer otro de los casos excepcionales hechos 13-10 el apóstol Pablo llega a una de las islas donde el encargado de toda la isla era el procónsul Sergio y la mayoría de los procónsules tenían siempre su hechicero hoy día es así igualito como en la televisión en vez de invitar a un hombre de Dios para que ore o bendiga a alguien llaman a la hechicera para que digan si el presidente se queda se va imagínense a donde estamos quien lee la suerte en el canal la hechicera quien lee los horóscopos adivino quien así está la cosa así estamos llegando a ese extremo y cada vez va a empeorar así también era en ese tiempo todos los hombres importantes andaban con su brujo su hechicero cuando Pablo llega y le predica al procónsul Sergio el evangelio de Cristo el hechicero se le oponía y le decía al procónsul y lo trataba de persuadir y Pablo se molestó y le dijo te quedarás ciego y ¡guau! se quedó ciego por algún tiempo dijo y se quedó ciego cuando el procónsul vio que su hechicero se le quedó cieguito rapidito se afiló a la fila de Cristo Jesús a su nombre hablábamos porque el día no vamos para que sirva todo